Lucas, ¿cuáles son tus pensamientos sobre la lucha en Malasia? Es muy bueno, estoy buscando una gran experiencia. Es mi primera vez luchando aquí. Eres el campeón. ¿Te sientes que eres el favorito en la lucha? Porque soy un visitante aquí, pero vengo a defender mi título, a llevármelo para mi casa nuevamente. Claro, claro. Sé que estoy llegando a un territorio externo, pero soy el campeón. Y estoy buscando defenderlo y llevarlo a casa conmigo. ¿Qué significa la victoria contra Manny para su carrera y su legado? ¿Qué significa para tu carrera, tu historia una victoria contra Manny? Significa mucho en lo deportivo, como boxeador, como peleador. La verdad que ya enfrentarlo y ganarle, ¿no? Mi objetivo es ganarle, así que es algo muy importante para mí. No, el objetivo es ganar. Pero sí, será grande para mi carrera. Es grande para mí, personalmente, y para todo lo que estoy pensando. La última pregunta. Estas dos conocidas por grandes golpes y ganar muchos golpes. ¿Esta pelea termina con un gol? Termina el gol de esta pelea. Los dos son conocidos como peleadores que tienen golpes. Sí, sí, seguro. Seguramente va a ser una gran pelea. Y seguramente va a terminar antes de los 12 rounds. Claro, claro. Creo que es una gran probabilidad. Somos dos peleadores muy explosivos. Y creo que va a terminar antes de los 12 rounds. Gracias. Buena suerte, Julio. Muchas gracias. 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 Gracias.